Hola, yo soy Laura Romero, soy la autora de Tu Cuerpo Te Ama y soy la fundadora de Qué Buena Salud. Hoy estoy en la librería nacional y voy a aprovechar la promoción de Planeta 3x2 para llevarme unos libros que quiero hace un tiempo y quiero que tú me acompañes. Así que vamos. Bueno, yo siempre amo venir a las librerías. Hay veces que tengo uno en mente, ya tenía ese súper presente, el dilema de la pareja. Me encanta eso, por fin un libro que mira la infidelidad con un lente fresco. La infidelidad es un tema tabú y bueno, siempre me encanta como desnaturalizar estas ideas que uno tiene. Y bueno, vamos a leer el libro a ver qué información encuentro. Pero también me gusta venir a la librería a ver qué libro me llama, simplemente como por su título o por su portada. Entonces vamos a ver qué otro me llevo. Bueno, y hay otros también que tengo a veces tan presentes. Este también de Kate Millett, que es el del viaje al manicomio. Mejor dicho, me lo pusieron al lado y ella habla mucho sobre las mujeres y sobre cómo el amor inclusive es como una droga para las mujeres. Entonces he leído un par de citas por ahí en redes sociales, también me inquieta, entonces sin duda este me lo llevaría. Bueno, uno de estos también se quiere llevar más de tres, entonces aprovecha la promoción por dos. Este se llama Cuentos para quererte mejor. Son 35 historias para cultivar el jardín de la autoestima. Yo estoy súper de acuerdo con este autor, se llama Alex Rovira. Yo de hecho saqué un curso que se llama Cómo amarme y amarte mejor, porque creo que no se trata de querernos más, sino de querernos mejor. Y bueno, si hay cuentos para cultivar ese jardín de autoestima, creo que nunca hará de más. Está buenísimo tenerlo también en la casa. Entonces son mis tres libros, El dilema de la pareja, Kate Millett, Viaja al manicomio y Cuentos para quererte mejor. Un poquito de todo, pero también con un elemento esencial en todo, que es el amor, amor de pareja y amor propio, que son como mis temas favoritos. Así que esta es mi elección por hoy. Chau.